Hola a todos, hoy abro mi nuevo canal para Youtube para traeros novedades y trucos sobre nuestros smartphones especialmente este canal va dirigido a Android que es el sistema operativo que tengo y vamos, me parece mejor antes que Apple yo aquí poseo un HTC Desire S, como veis aquí en mi experiencia un gran smartphone ejecuta hasta el último juego que haya salido por ejemplo el Modern Combat 3 y es espectacular vamos, hoy os traigo un consejo que muchos sabréis lo que es esto, ¿no? es una ventosa una soporte de ventosa para poder ver nuestros vídeos con el smartphone sin necesidad de tenerlo con la mano o sea, en plan, lo ponemos aquí por ejemplo, está sostenido ponemos un vídeo y en mi caso One Piece y lo dejamos todo perfecto, ¿no? el problema es que con el paso del tiempo en mi caso un mes este soporte se desgasta y se cae en 10 minutos de vídeo entonces os traigo un consejo para que no tengáis que comprarlo o comprar muchos y vamos, es que es muy barato y que lo tenéis seguro en casa y es esto de aquí es un soporte para celo o cinta adhesiva como queráis llamarle y simplemente bueno, podemos utilizarlo de una buena base además de que es una base consistente y que nunca se nos caerá el móvil cuando estemos viendo un partido de fútbol que yo lo veo mucho con el móvil porque se ve muy fluido bueno, simplemente que sea un buen soporte en mi caso aquí pues le ponemos una plastilina aquí hacemos una redondita la ponemos aquí y podemos poner el móvil justo aquí y perfecto soporte además de lo bueno que trae además es que se le puede poner el cable del cargador mientras vemos el vídeo por ejemplo a mí se me puede poner aquí si veis la entrada y mientras veo un vídeo puedo estar cargando el móvil y tenerlo 100% con batería bueno, espero que os haya gustado y seguiré subiendo más vídeos de juegos y nada perdonen que es mi primer post o vídeo y espero que les guste chao